Puedo preguntarte algo Ajá, ¿y de qué? Esas basuras Las basuras bajan por el río y terminan aquí Hemos hecho brigadas de limpieza y todo este cuento Y la gente ha venido a ayudar, pero nada, siempre vuelven Las jeringas, Rosa Las jeringas deben bajar también por el río, ¿no? Como todos los demás Recibos de hospitalario en China Aparecen en las playas del cuento ¿Ni tienes algo más? Esas playas siempre han estado contaminadas Esas playas son sucias porque la gente de por ahí es muerta ¿Ya hablaste con los de por aquí? Ellos saben ¿Y tú qué sabes?